Buenos días, me llamo Marcin Sosinski, soy profesor en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada y también desde hace años trabajo como profesor con el colectivo de alumnos adultos migrantes y en proceso de alfabetización. Desde ese campo, mis compañeros y yo querríamos ofrecerles un módulo de formación que versa sobre la lectura considerada desde la perspectiva psicolingüística. Verán que nos interesan aquí fundamentalmente dos aspectos. Un aspecto teórico en el cual a través de una serie de lecturas basadas en la investigación reciente podrán ustedes reflexionar sobre los conocimientos y las habilidades que necesita un adulto para convertirse en un lector de éxito. Y por otra parte, tenemos una vertiente más práctica de este módulo donde repasamos las metodologías que se han utilizado para la enseñanza de la lectura y buscaremos la más efectiva para nuestro contexto y para nuestros alumnos. Les propondremos ejercicios para que puedan desarrollar sus propios materiales y favorecer el aprendizaje de sus alumnos, tanto aquellos que acaban de empezar como aquellos que ya llevan tiempo aprendiendo y están adquiriendo más soltura en la lectura. Les deseo todo lo mejor. Espero que disfruten estudiando y aprendiendo en este módulo, pues tanto como nosotros hemos disfrutado desarrollándolo y como disfrutamos todos los días trabajando con nuestros alumnos. Muchísimas gracias y buena suerte.